Hola, soy Carola Rafovich, directora creativa en PARC, una agencia de contenidos multiplataforma con una fuerte identidad artística. De mi gran pasión por explorar y plasmar ideas, nació Chas Park, un estudio que funciona como un lienzo en blanco para ser pintado e intervenido. A través de la agencia, hemos creado piezas conceptuales y publicitarias para diferentes marcas y editoriales. Me apasiona componer paletas de colores, buscar la armonía y belleza visual en cada pieza que construyo. Disfruto del desafío de crear de cero una imagen, transmitir estilo y calidad visual. Mi trabajo refleja la combinación de arte, diseño, moda, beauty y fotografía. Busco inspiración en la belleza como concepto. Estoy detrás de cada aspecto que compone una imagen y cuido detalles con precisión. A la hora de encarar un proyecto, considero fundamental la investigación, que me sumerge en el mundo creativo y es un proceso fundamental que se ve reflejado en un resultado potente a la hora de comunicar. En este curso de Domestika, exploraremos el proceso creativo desde la conceptualización, el set design y la fotografía. Voy a darte las herramientas primordiales para la creación de una campaña de moda, desde la óptica de la dirección de arte, haciendo un fuerte énfasis en la estética, el desarrollo de un set y la iluminación. El proyecto final del curso será desarrollar cuatro imágenes potentes que tengan un correlato entre sí y que sean parte de una campaña ficticia para una marca de ropa. Comenzaremos aprendiendo cómo leer imagen, qué es una identidad visual y haremos un diagnóstico de un diseñador, Dries Van Noten, para comprender cuál es su identidad. Analizaremos conceptos y luego haremos un recorrido por la historia de la fotografía de la moda. Vamos a desarrollar un encargo ficticio para una marca y aprenderemos a conceptualizar ideas para contar un relato con la campaña. Armaremos un mood board con ideas inspiracionales y luego diseñaremos y bocetaremos. Construiremos un set en base al diseño realizado, plantearemos la iluminación y nos pondremos a trabajar para luego comenzar el shooting con el fotógrafo. Editaremos el material en bruto, pasaremos a diseñar para ver en qué medios y redes comunicaremos las piezas. Te invito a crear de cero una imagen y navegar en el mundo de la dirección creativa. Al finalizar el curso, tendrás los conocimientos para llevar adelante una campaña de vida.